¿Será ADAX el PancakeSwap de Cardano? Vamos a ver la información Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre CryptoManager En esta ocasión vamos a platicar sobre el proyecto o el token llamado ADAX Un proyecto que se quiere posicionar como el exchange descentralizado número 1 de la red de Cardano Principal competidor de momento que sepamos es SundaySwap Y pues vamos a ver cuál de los dos tiene un mejor recibimiento Este proyecto obviamente todavía no se ha lanzado Ya que está esperando que se dé la fase o el brinco o el cambio de Cardano Hacia la era de Alonso en donde ya van a estar disponibles los contratos inteligentes Y que se espera para el 12 de septiembre Entonces cuando eso suceda vamos a empezar a ver una serie de proyectos Que ahora sí se empiezan a lanzar y se empieza a ver el desarrollo y el crecimiento Primero que nada vemos que es ADAX ADAX es un proyecto descentralizado que lo que busca es ofrecer la mejor plataforma de intercambio de activos Que corran en la red de Cardano Esto utilizando un sistema de mercado automatizado Muy similar a otros exchanges descentralizados que ya conocemos en el mercado Además ofrece un puente para migrar proyectos de Ethereum hacia la red de Cardano Y eso es algo bueno Y cuenta con un equipo con experiencia en proyectos de blockchain Lo cual siempre es bien recibido por los inversores Algunas ventajas que encontramos en ADAX en este proyecto Uno de ellos es el nicho Ya que está en el nicho de las finanzas descentralizadas Pero también en el nicho de los exchanges descentralizados Proyectos que le gustan mucho a los inversores Que les gusta invertir, poner su dinero, bloquear su dinero Para también agregar liquidez en este tipo de proyectos También cuenta con la ventaja del FOMO Que es el FOMO que va a estar recibiendo la red de Cardano El empuje que va a estar recibiendo por todo esto que conocemos de Cardano Y que vienen los contratos inteligentes Y el supply ya que cuenta con pocos tokens Comparado con su competencia o con sus competidores Solamente un máximo de 100 millones de tokens Y actualmente o se van a lanzar 52 millones en la actualidad Algunas desventajas que encontramos en ADAX Uno de ellos es pues obviamente que tienen muchísima competencia En el mercado de exchanges descentralizados Pero pues ahí digamos que pastel para todos Va a competir pues obviamente contra Uniswap, PancakeSwap, MDX, SushiSwap, OneInch Y la lista sigue y sigue y sigue Y no lo tiene nada fácil también Tiene mucho que demostrar ya que pues es un proyecto que apenas se va a lanzar Nadie realmente conoce cómo trabaja la red de Cardano Hasta el momento Y pues vamos a ver cómo se empieza a demostrar eso La comunidad de este proyecto también es muy pequeña Por lo que todavía no es suficientemente fuerte Para generar tendencia en redes sociales Y otro problema es que va a estar en una sola red Va a estar solamente en la red de Cardano Y algunos de sus competidores como Dudu, Sushi, MDX entre otros Son crosschain que están en diferentes redes Encontramos una predicción de precio para esta moneda para ADAX Y primero que nada te muestro aquí ADAX actualmente está en 1.74 dólares por cada token Con una pequeña bajada en las últimas 24 horas Como vimos hay 52 millones de tokens en circulación 100 millones de tokens en total Y tenemos un market cap de 95 millones de dólares en estos momentos Así es como se ve la gráfica No se ve nada despreciable No se ve nada mal Y vemos aquí cómo estuvo a principios de agosto En .23 dólares Tuvo aquí una caída bastante fuerte Hasta .43 Y desde entonces ha estado en una buena tendencia alcista Se ve que trae volumen esta tendencia Y ha logrado un máximo de momento En los 2 dólares Entonces pues esto podría seguir o podría continuar subiendo Obviamente esta subida es muy 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 especulativa Porque realmente todavía no está funcionando Todavía no está lanzado este proyecto Y todavía no sabemos cuánto dinero va a estar bloqueado En este proyecto dentro de la red de Cardano Esta es la página de ADAX ADAX.pro Donde te manda aquí a donde puedes comprar este ADAX Ahorita solamente está en un exchange Ahorita vamos a ver en cuál Y pues puedes ver mucha más información Sobre este proyecto Aquí puedes encontrar todo lo que quieras Sobre las diferentes fases El equipo que está detrás desarrollando Etcétera Preguntas Las redes sociales Etcétera Entonces aquí lo puedes encontrar en ADAX.pro Predicciones de precio que encontramos Ahora sí fueron dos Perdón La primera es en Digital Coin Price Prediction Que lo está viendo para el próximo año En 3.4 dólares 5.93 para el 2025 Y 8.6 dólares para el 2028 Y Wallet Investor lo está viendo para el próximo año En 16 dólares Para el 2025 en 37 dólares O sea, Wallet Investor lo está viendo Como que sí este proyecto pudiera ser El PancakeSwap de la red de Cardano Y está en etapas muy tempranas Estas predicciones de precio Obviamente son completamente especulativas Es muy difícil predecir un precio de un proyecto Que lleva en el mercado un mes Un poquito más de un mes Un poco menos de un mes Es muy, muy, muy complicado Y muy difícil Es muy, muy, muy especulativo ¿Y por qué va subiendo siempre? Porque por lo general Año con año va creciendo esta industria Aunque tiene sus mercados bajistas De uno o dos años Pues a la larga Digamos que estos modelos matemáticos Te dicen un estimado De lo que puede llegar a ser Pero por lo general Se quedan muy cortos En muchos de las predicciones ¿Dónde se puede comprar este proyecto? De momento solamente está En este exchange Que se llama XMarkets Es el único lugar donde lo puedes encontrar Pero seguramente Pues va a empezar a estar en muchos más lugares Valdrá la pena comprar Invertir en ADAX Y como siempre te recuerdo Que esta no es una asesoría financiera Este es solamente un video educativo Habiendo dicho eso Este es un proyecto que se ve interesante Y puede seguir aumentando de valor Debido a que tiene un supply reducido Comparado contra sus competidores Por ejemplo Contra un SushiSwap Contra un MDX Contra un PancakeSwap Contra un Uniswap Tiene muchos menos tokens Es el capital del mercado Pues todavía es bajo Y sobre todo Solamente está comercializando En un solo intercambio Por lo cual es de especular Que siga aumentando su valor Mientras se vaya Dando de alta En diferentes exchanges Este proyecto presenta Una clara tendencia Al Sista de momento Y se revalorizó muchísimo En las últimas semanas Por lo que sería recomendable Esperar a tomar posiciones Cuando tenga retrocesos Cuando tenga dips Empezar a comprar Y posicionarte En este tipo de proyectos Y también Pues ver como empieza A reaccionar el mercado Una vez que se lancen Los contratos inteligentes El 12 de C Pues muy bien amigos Ese es el video Del día de hoy Sobre este proyecto ADAX Que pues vamos a ver Si se convierte En el DEX número 1 1 1 De la red de Cardano Bye ¡Gracias!